Música Pues esta reunión es muy importante porque se aclaran dudas de que nosotros como comunidades no sabíamos los manejos de lo que es de la agencia minera, el proyecto de la exploración de carbón Aquí la preocupación más grande de la comunidad es el agua porque en el momento no contamos con una fuente hídrica potable para aquí, para nuestra comunidad y pues lo que le tememos nosotros es de que pronto en la explotación de que pronto las aguas se apoquen Me parece muy viable esta labor que ellos están realizando porque pues de ahí uno también puede tomar muchas decisiones y sobre todo estar más cerca de la comunidad y saber la problemática Bueno, en todas partes lo que sí me doy cuenta la principal problemática es la parte ambiental, la parte de agua, es el primer punto que ellos siempre lo tocan el tema de los cuidados de fuentes hídricas, quebradas nacimientos en segunda instancia también se toca mucho el tema del empleo porque pues en estas regiones no hay a quien comercializar los productos, no hay tampoco fuentes de empleo que realmente existan entonces les toca desplazarse a otros sitios para poder trabajar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!